Acá están los precios de la venta que vimos que subastan hoy, fíjate. Tenemos cientos de miles de dólares en cheques de caja. Y estamos yendo a una subasta para ofertar por una linda propiedad. La vimos hace un mes atrás cuando la pusieron en venta. Aún no se ha vendido y ahora la están subastando. Me encanta el vecindario. Todas las casas son hermosas, bien pintadas, lindos parques. Tiene tres habitaciones, dos baños y medio, un poco más de 185 metros cuadrados. Tiene que costar más de 500 mil dólares. Sí, estuve averiguando. Estaban entre 500 o 510. Es probable que cueste unos 515. Podría ser una gran compra. Sí, ¿qué tal? Me gusta el lugar. ¿Cuál piensas que sería la oferta? 415 o 420. Si la compramos por 415 mil, será un buen negocio. Si conseguimos la casa por 415 mil y la casa no necesita mucho trabajo, podemos ganarle unos 50 mil. Es una competencia muy seria. Quiero ofertar tanto como pueda para conseguirla porque está en un lugar fantástico. 400 mil, dicen por atrás. Vamos por 405. 405 mil, gracias, señor. Vamos por 410 mil. Tengo 405 mil por ahora. El sujeto del teléfono es lo que se conoce como ofertante apoderado. Tal vez esté trabajando para una empresa de emprendimientos inmobiliarios que tenga acceso a más efectivo. Nuestros bolsillos no son tan profundos como los de ellos. 415 es la oferta. Vamos por 420 mil. Vamos. Vamos por 420 mil. 425. Ahora vamos por 425. 430. 4, 425. Ahora vamos por 430. 425. Vamos por 430 mil. Gracias, señor. Tenemos 430 mil. ¿Alguna oferta más? ¿Alguna otra oferta? Vendido a ustedes. Gracias, amigos. Gracias. Buena suerte. Oh, vaya. Toda la cocina está cubierta de vidrios. ¡Guau, amigos! Es maravillosa. Es horrible. ¿Qué pasó acá? Rompieron todas las ventanas de la casa. Cordaron las cortinas. ¿Cómo los vecinos no llamaron a la policía? No puedo imaginar el ruido que hicieron. ¿Eso es blanqueador? No sé qué es. Martrillaron el suelo. Podemos arreglarlo. Es madera real. No, amigo. Hay que cambiar el piso. Mira la alfombra. Es desagradable. ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Hay cemento en el baño? ¿Qué significa eso? Hay que reparar la tubería y... Tiene cemento. ¿Cuánto costará? Esto costará mucha plata. ¿Qué tenemos que hacer? Con un martillo neumático, hay que sacar los cimientos. Esto es... Hay comida en las paredes, amigo. Debe ser una broma. Al menos te dejaron jabón. Puedes limpiar. Bueno, acá tenemos el mismo problema. ¿Qué? ¿Otra vez? Hay cemento en el inodoro y en la tina. Diablos. Sí, miren esto. Está duro como una roca. Esto está mal. Está muy mal. Golpéala, viejo. Ya está rota. Muy bien. Eso es. Otra vez. Tenemos suerte de que no se haya desbordado. Hay muchos problemas de plomería. ¿Saben una cosa? Estoy a punto de enloquecer. Será mucha plata. Calculo de 25 a 30 mil dólares. Esto es muy malo. ¿De 25 a 30 mil solo para arreglar el daño? Eso sube la inversión a 460 mil dólares. No incluye actualizar la cocina y los baños. Si perdemos plata acá, nuestro negocio de remodelar casas caerá. Y Cristina y yo tendremos que buscar otra manera de mantener a nuestra familia. Dan, ¿pusiste a mi esposo a trabajar contigo? Así es. ¿Cómo lo lograste? Siempre hago esto. Tuve que sobornarlo. ¿Le estás pagando? No. Dedos. Dedos. En total, esta cocina nos está costando unos 10 mil dólares. Si la póliza de seguros del propietario no nos cubre el costo de las obras de vandalismo que reparamos, estamos en problemas. Bueno, quedó muy bien pintada. Increíble. Uh, a su lejos en posición de diamantes. Sí, de diamantes. ¿Cómo queda? Oh, queda mucho mejor así. Es la primera vez que lo hacemos así. Es más lindo. Sí, se ve hermoso. ¡Qué piso es increíble! Fantástica elección. Excelente trabajo. Pude salvar la tina grande y pude rescatar la mayoría de los azulejos. Usamos un azulejo de cerámica con algunos mosaicos para darle un poco de estilo al baño. Pero elegimos una paleta de colores neutral que lo haga más atractivo. ¿Pusiste los mosaicos? Sí, hermosos. Se ven hermosos. Increíble. Acá está el lavabo y el espejo. Mucho mejor. Era desagradable antes. Todo se ve tan distinto. Lo estamos logrando. Esta casa se verá increíble. Si iluminamos bien allá y ponemos un lindo gabinete biselado con lavabos cuadrados y grifos cromados. Está bien. Fantástico. Gran trabajo. Gracias. ¿Cuánto crees que falta para terminar? Para ser honestos, amigos, para dar los últimos retoques, faltan cuatro o cinco días. ¿Cuatro o cinco días más? La casa está en el mercado desde hace un par de semanas y hoy es nuestra primera muestra. Está valuada en 550 mil dólares. Fue un largo camino transformar esta casa vandalizada comprada en una subasta en una hermosa casa familiar. Espero que podamos obtener una buena ganancia. Tomen un folleto de la casa. Muy bien. Acá tienes la información. Electrodomésticos nuevos. Mira los pisos. No puedo creer lo que está pasando. Nunca vino tanta gente en la primera hora. Estoy muy entusiasmado. A todos les encanta. Así que espero venderla hoy. Sería increíble. Si supieran lo desagradable que era cuando la compramos. ¿Qué tal? Bien. Buenas noticias. Mis clientes aman la casa. Increíble. Estamos preparados para tener una oferta de precio completo. Es increíble. Nuestra primera oferta de precio completo a 550 mil dólares. Pero ahora es momento de ver si podemos negociar por un precio un poco más alto. ¿Quieres decirle 560? Creo que es lo más bajo que podríamos aceptar. Está bien. ¿560? Sí. Bueno, se lo diré. Bueno, queremos 560. 560. Por 560 la sacamos del mercado hoy. Sí. No creo que sea un mal negocio. Hay una casa con las mismas dimensiones en el mercado por 585. Ok. Muy bien. ¿Quieren comprarla? Ok, bien. Buenas noticias. Gracias. Buenas noticias. Buenas noticias. Gracias por ver el video